Los momentos clave de la entrevista de Tarek William Saab con Fernando del Rincón Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista, tuvo una intensa entrevista con Fernando del Rincón en el programa Conclusiones de CNN en Español el pasado miércoles 11 de agosto de 2024. Estos fueron los momentos más destacados, acusaciones sin pruebas contra María Corina Machado. Saab acusó a Machado, sin presentar evidencias, de forzar la clandestinidad de Edmundo González, el candidato opositor que se refugió en la Embajada de los Países Bajos tras desconocer los resultados electorales. Desde el 29 de julio, es bueno que se sepa, él se supo candidato perdedor luego que da los resultados del Consejo Nacional Electoral y que la señora que lo tenía de títere, de moligote, que le quitaba el micrófono, que lo golpeaba, que lo maltrataba, dice que él ganó con el 72 por ciento. El embajador de Mundo González Urrutia se fue a la Embajada de Holanda, a la Embajada de los Países Bajos. Para empezar, primero, a ver, me llama la atención que dice usted, es fiscal y dice que María Corina lo golpeaba. ¿Qué evidencia tiene para decir eso? Me parece un comentario a la ligera, simplón y totalmente falto de legalidad para hacer una acusación de un abuso a una persona de la tercera edad. Si lo está diciendo con algún sustento, preséntemelo, por favor, permítame, ya lo escuché yo. Si lo hace con algún sustento, está aquí el momento para presentar la evidencia. Si no, lo que usted está haciendo es una acusación falsa y eso es un delito. Segundo, mi reacción, mi reacción en la elección no fue así, no. No, lo que yo dije fue lo que yo dije. Yo lo dejé hablar, déjeme hablar, déjeme hablar. Cuando yo estoy respondiendo a las cosas que usted me dijo, permítame. Cuando usted dijo la reacción que yo tuve que no, pues así no, no, no fue esa mi reacción. Mi reacción fue, y lo dije desde ese día. Esto que está pasando, si no tuvieran las pruebas en la mano, nadie en su sano juicio se atrevería a presentar actas y a decir que las tienen. Acto seguido, dije que usted iba a judicializar esto, iba a buscar meter preso a María Corina, ya, el señor Edmundo González, no me equivoqué y así está el tema hoy. Justificación de la salida de González de Venezuela. El fiscal trató de minimizar la persecución política que enfrenta González. Sugiriendo que su salida abrupta del país fue una decisión personal motivada por la presión del régimen. Cuestionamiento de las actas electorales. Saab cuestionó la veracidad de la página web Resultados Comslan, que presentó más de 25.000 actas de escrutinio que respaldan la victoria de González. Pero no aportó pruebas concretas. Corrección de Fernando del Rincón. Del Rincón corrigió a Saab y negó que hubiera cuestionado los resultados que mostraron una diferencia de más de 30 puntos porcentuales entre González y Maduro. Desestimación de las protestas postelectorales. Saab desestimó la gravedad de las protestas, afirmando que los detenidos no estaban inscritos en el CNE y que fueron pagados para causar disturbios. Atribución de muertes a grupos armados. Saab afirmó que ninguna víctima fatal fue producto de la represión, atribuyendo las muertes a grupos armados conocidos como los comanditos. En resumen, Saab intentó justificar las acciones del régimen chavista tras las cuestionadas elecciones. Pero su entrevista dejó en evidencia la falta de argumentos sólidos y la creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Para más información, visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. ¡Gracias!